Y el actor mejor pagado de Hollywood, Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, dio positivo a COVID-19 al igual que su esposa y sus dos hijitas. El actor dijo en su cuenta de Instagram que ya se están recuperando afortunadamente, pero que las últimas dos a tres semanas fueron sumamente difíciles, particularmente para él y su esposa que sufrieron síntomas severos. The Rock les pidió a sus fans que usen mascarilla y que también protejan su salud y que si pueden eviten visitas y reuniones porque fue así como ellos precisamente se contagiaron.